quiero resolver algunas consultas que he estado viendo que hay que no he podido resolver por ejemplo me pregunta los grados de protección del variador lo vamos a ver ahora el software starter genera un pico de corriente si tres a cuatro veces desde la corriente nominal motores pueden tener pueden tener cualquiera cualquiera de los arranques no necesariamente por ejemplo para lo que es y arranque estrella triángulo y se necesita que el motor tenga seis o doce terminales si no me equivoco y para que sean arranques por vareador de velocidad de hecho de los motores nema hay algunos que son ya inverter pueden utilizar digamos el digamos todo el todo el todo toda la frecuencia a partir de no sé 5 10 g hasta los 60 g los motores y ese no los motores y ese probablemente sea solamente los 25 30 g a qué se debe sonar los variadores es por el sitio de los igbt respecto a la actitud me preguntan a la selección de los variadores por altitud se hace 1 1 por ciento por cada 100 metros a partir de los mil según la norma la norma y triple y bueno no sé mateo ahí también ayúdame por favor con las consultas para iniciar una vez la bueno ahorita vamos a ver lo que es lo que son las características variadores de los valores de danfoss primero el rango de potencias y esto es importante porque nosotros tenemos en lo que es 220 voltios hasta 125 caballos y entonces muchas marcas en el mercado lo tienen de hecho si hay pero pero no todos lo tienen en 480 voltios si tenemos bueno hasta los 800 o 1000 caballos en cuanto a los grados de protección justo me preguntaban nosotros contamos con todos los grados de protección que ven aquí de hecho el estándar es el ip20 que es el variador que va dentro de un gabinete pero también tenemos en ip54 y ip66 que digamos son los los más comercializados por nosotros el ip20 es el más comercializado sin embargo le estamos metiendo mucha fuerza lo que son los variadores de grado de protección ip54 y ip66 de hecho más adelante tengo algunas fotos para que ustedes vean cómo cómo se ve físicamente e instalados estos estos variadores y en cuanto a la pantalla este es el display de programación incluso en este display como verán se pueden se pueden hacer algunos gráficos bueno la pantalla en realidad es bastante 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 amigable y te describe cada uno de los parámetros la configuración es muy muy sencilla y de hecho en la pantalla se puede sacar en pleno en pleno funcionamiento se puede descargar en la pantalla la configuración y poder programar los variadores solamente poniendo la pantalla en cada uno de ellos no es necesario programarlos cada uno solamente llevas la pantalla cada uno de los variadores y se descarga la programación y también cuenta con el software de programación que el software es libre se llama el bnt motion control tool m710 no sé si logran ver voy a poner el puntero aquí en el recuadro rojo está el puerto usb por el cual podríamos conectarnos desde el variador hacia la pc y poder programarlo ya desde el software es bastante bastante sencillo es un puerto usb el cable que se usa es un cable de impresora y las borneras que usa todos los variadores bueno voy a regresar aquí las fotos no sé si ven aquí estas borneras son de la marca finiscount a continuación les voy a presentar un vídeo para que puedan ver lo fácil que es instalar los cables en el variador y Gracias. 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 Y nuestra corriente nominal de cortocircuito es de 100 kiloamperes. Veo que hay bastantes consultas. Voy a tomarme unos 10 minutos más aproximadamente o 15 minutos más para la presentación. Y después comenzamos a resolver sus inquietudes, ¿les parece? En cuanto al barnizado de tarjetas, nuestros variadores vienen todos con las tarjetas barnizadas. Y a partir de los 150 HP, ya todas vienen con un barnizado especial. Por la potencia, ¿no? Nuestro variador cuenta con una bobina de choque en el bus DC. La cual emitía los armónicos hasta en un 35-40%. En realidad, nuestros variadores de todas las gamas cuentan con este filtro de armónico. Nuestro variador también tiene un controlador SmartLogic, que es un PLC interno con el cual podemos hacer algunas funciones de control. Algunas funciones que también, digamos que podríamos dejar de utilizar un PLC, un PLC pequeño, y poder reemplazarlo con nuestro controlador SmartLogic, ¿no? Prácticamente también todas las gamas del variador cuentan con este controlador SmartLogic. Y acá es algo que mencionaba Mateo, justamente, de la longitud entre el variador y motor. Nosotros, nuestro variador puede soportar hasta 300 metros entre variador y motor, con cable no apantallado y 150 metros con cable apantallado. Si queremos más distancia, deberíamos añadir un filtro de VDT. O, en todo caso, si es que queremos, no sé, abarcar kilómetros, podría ser un filtro sin usuario. Aquí tenemos una diapositiva de lo que es Condition-Based Monitoring. Es monitoreo basado en condiciones. Esta es una innovación que ha hecho Downforce. O sea, en realidad, no lo he visto en ningún otro variador del mercado. Ojo, esta función la tiene el variador embebida. No es que la tengan todos nuestros variadores. En realidad, es un arreglo de software que se hace apellido cuando uno compra el variador. Lo que te da es el monitoreo del bobinado del estator, monitoreo de vibración, y monitoreo del comportamiento de la carga. ¿Qué variadores cuentan con esta tecnología? En realidad, no hemos hablado mucho de los modelos que tiene Downforce, pero lo tiene el modelo HVAC Drive FC-102, el Aqua Drive FC-202 y el Automation Drive FC-302. Que, digamos, son nuestros variadores de alta gama. Y que también, de hecho, son los que más, o mejor dicho, su rango de potencia es mayor. ¿Cómo funciona esta función? Cada función, sea vibración, sea la corriente del bobinado del estator, etc., está representada por un valor numérico entre 4 a 20 mil amperios. ¿Qué quiere decir? 4 mil amperios es el valor mínimo, 20 mil amperios es el valor máximo. Lo que primero hace el variador es ejecutar una medición de referencia, que es el Baseline Measurement, para conocer los valores de operación normal del motor. ¿Qué quiere decir esto? Que el variador testea al motor. ¿Cómo es tu funcionamiento normal cuando ya estás con carga? Nosotros, en realidad, hemos hecho las pruebas para lo que es monitoreo de vibración. Si, por ejemplo, la vibración normal de un motor está por los 4 metros por segundo, aproximadamente, y digamos que ese va a ser el funcionamiento normal del motor. Y el variador lo que hace es capturar esos valores. Ok, el variador, perdón, el motor funciona con una vibración de 4 metros por segundo en su comportamiento normal. Y lo que hace, o mejor dicho, lo que hacemos nosotros, lo que le podemos decir al variador, es que defina dos niveles de advertencia y un nivel de alarma. Por ejemplo, mis niveles de advertencia van a estar al 25 y al 50%, y mi nivel de alarma va a estar al 75%. Si es que mi valor normal es 4 metros por segundo, y mi advertencia es el 25%, quiere decir que me va a salir una primera advertencia a los 5 metros por segundo. Y a los 6 metros por segundo me va a salir otra advertencia, porque es 50%. Y al 75% más, que serían, no sé, 7 metros por segundo, me va a salir ya una alarma. Una alarma quiere decir que el variador va a parar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para una aplicación, porque nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, para lo que es ventilación, para lo que es ventilación, el funcionamiento normal del variador es 4 metros por segundo, y hemos simulado los niveles de vibración de cada uno de lo que les acabo de mencionar. De hecho, tenemos ahí algunos videos. Es bastante, bastante interesante. Si es que alguno quiere ahondar más en este tema, podrían llamarme, escribirme, para, no sé, para hacer alguna presentación, mostrarles los videos que hemos hecho, porque de verdad que es bastante interesante. Ojo, este monitoreo o estos valores que yo capturo, también puedo mandarlos a una SCADA. ¿Por qué? Mediante la tarjeta Ethernet. Los puedo mandar a una SCADA sin ningún problema. No necesito, ojo, de un PLC aparte. Si no, los mando directamente. Eso es bastante, bastante importante también mencionarlo, porque justo veo una consulta con eso. Ojo, el monitoreo de vibración se hace con un sensor externo, naturalmente, y los demás, lo que es el monitoreo del bobina del estator, es interno, y si no uso dispositivos externos, y en lo que es monitoreo de la carga, igual, que es todo interno. Y ojo, todo lo hace el variador. Todo lo hace el variador. No necesito de, digamos, un PLC para poder hacer todas estas funciones. Ahora vamos a ver lo que son los variadores, o los grados de protección de los variadores. Bueno, creo que esto casi todos lo saben. El grado de protección, el primer número es lo que es protección contra objetos sólidos, y el segundo número es protección contra líquidos. No vamos a ahondar mucho en eso. Y como verán, aquí ya comienza con algunas fotos de los variadores que tenemos nosotros instalados. En realidad los variadores de ANFOR están instalados en todos los entornos del mundo. Y la temperatura de funcionamiento, sin reducción de potencia, ojo, porque también hay un, digamos, un grado por temperatura, puede ser, la temperatura de funcionamiento es de menos 25 a 50 grados centígrados. Como ya les había mencionado, nuestro variador estándar es el variador con grado de protección IP20. Sin embargo, también tenemos un variador IP00, que en realidad, esta diferencia ya es por la potencia, ¿no? A partir de los, no sé, 600 o 700 HP, ya vienen con grado de protección IP00. Como verán en las fotos, no sé si logran ver aquí en el, estoy señalándolo con el puntero a laza, unas cavidades en el tablero. Es porque nuestro variador cuenta con un backchannel. Bueno, acá dice backchannel. Pero sirve para, para la refrigeración del variador. Lo que hace es, lo que hace es, gestionar el, el aire, gestionar la, gestionar la ventilación que entra al variador. Y este aire solamente refrigera el cooler del variador. Para eso justamente se lo exhala. O sea, el aire de afuera del exterior no va a tener contacto con la electrónica dentro. Y es por eso que se hace, que se hacen estos ductos y podemos mantener el grado de protección internamente dentro, dentro del tablero. Este es un diseño que, bueno, nosotros, nosotros lo hicimos con un tablerista. Y bueno, en realidad resultó bastante, bastante bueno porque incluso era para un ambiente, era para la selva, era para un ambiente bastante, donde hay bastante calor, ¿no? Y aquí tenemos el variador IP54, ¿no? Aquí están instalados en mina, en interior mina. Los IP54 tienen la, bueno, las potencias son a partir de los 150 caballos hasta los 1000 caballos. Y tenemos aquí la posibilidad ya de agregarle algunas, algunas, este, algunos accesorios como el desconectador, como los fusibles ultra rápidos. Por ahí también se le puede adicionar el breaker. Y el mensaje que nosotros estamos dando es, poner el variador solo y aparte le colocas, no sé si ven aquí un tablero. Es un tablero de comando, de mando, ¿no? Para poder accionar el variador con botones, con el potenciómetro, qué sé yo. El IP54 también cuenta con el backchannel, como pueden ver en las fotos. Aquí se le han hecho unos ductos. Y la parte trasera, esta es como una sala eléctrica. El aire entra por la parte de abajo, en realidad. Y sale por la parte, más o menos así el aire. Y también tenemos el variador de velocidad con grado de protección IP66. Las potencias, el rango de potencias es desde los, desde los, no sé, 2, 3 HP hasta los 125 caballos en IP66. No podemos tener este grado de protección con mayores potencias, porque obviamente a mayor potencia necesito yo una mejor refrigeración del drive. Y como el IP66 es completamente hermético, no podría tener yo mayores potencias con este grado de protección. Por eso que a partir de 150 caballos, yo tengo que ponerle un IP54. Ojo, todos estos variadores vienen de fábrica. Nuestra fábrica, la principal, digamos, está en hasta los 125 caballos en Dinamarca. Y lo demás, a partir de 150, viene de Estados Unidos. Y aquí tenemos algunas fotos de nuestros variadores en el interior mina, no funcionan. Funcionan sin necesidad de ponerlos dentro de un tablero. Y a este variador lo puedo añadir, lo verán aquí. Este dispositivo es el desconectador. Y bueno, también obviamente puedo utilizar el variador IP66 para exteriores. ¿No? Intenté bien. Bueno, bueno, estimados, eso en realidad sería todo. He tratado, he tratado de resumir bastante, bastante la presentación. Espero que, espero que haya sido de desagrado. Y bueno, voy a pasar a, a sus consultas, porque veo que en realidad hay, hay muchas, muchas consultas. Así que, Mateo, no sé si me escuchas. Sí, Pedro, algunas consultas, este, las hemos estado respondiendo ya por chat. Lo que están consultando bastante es lo que es el derrateo. Bueno, lo que es el derrateo por altitud, hasta los mil metros sobre el nivel del mar, este, no se, no se derratea el variador. Pasados los mil metros sobre el nivel del mar, cada 100 metros se derratea un 1%. Un ejemplo, por así decirlo, tú quieres instalar un variador a 5 mil metros sobre el nivel del mar. De 5 mil a mil metros, hay 4 mil metros de diferencia. Entre 100, sería, serían 40. Eso quiere decir que sería un 40% de derrateo. Eso quiere decir que a la corriente nominal de tu motor, lo tienes que dividir entre 0.6, que es un 40% de derrateo, ¿no? Entre 0.6, y ahí sacarías la nueva corriente nominal, y con eso seleccionarías tu variador de velocidad. Otra consulta. Por acá, Pedro, disculpa, Mateo, para la protección del variador, fusibles ultrarápidos o guardamotor, en realidad, lo que se suele hacer es, usar guardamotores para potencias pequeñas, ¿no? No sé, yo he visto mucho en alimentos y bebidas que le ponen a todos los variadores solamente guardamotores. Para potencias más grandes, hay que ponerles una mejor protección, una protección mucho más rápida, y es por eso que, porque obviamente el variador es más costoso, hay que ponerle unos fusibles ultrarápidos. yo diría que a partir de los 100 caballos ya se está usando fusibles ultrarápidos. Algunos usan para potencias menores, y va a depender también del estándar del cliente, porque hay clientes que desde potencias más pequeñas ya especifican que uses fusibles ultrarápidos. ¿Después? ¿Después? he visto que es tambiénль, hay que ponerle un controlador golpe español mediouito, y eso te evita usar un PLC, ¿no? Sin ningún problema. Todos los modelos de Danforth para bombeo vienen con PID integrado, y los modelos de alta gama de los variadores de Danforth, todos tienen PID, independientemente si es para bombeo o no es para bombeo. Hola, ¿se pueden controlar tres motores con un solo variador? En realidad sí se podría, sí se podría controlar los tres motores, naturalmente tendrían que ser de la misma potencia y el variador habría que obviamente sobredimensionarlo, sumar las tres potencias y seleccionarlo de esa forma. Bueno, no es recomendable y también hay que tener muy en cuenta, si es que a alguien se le ocurre hacerlo, que las distancias entre variador y motor, que son tres motores, se van a triplicar. Si es que tenemos, por ejemplo, 50 metros entre cada motor con el variador, en realidad la distancia va a ser de 150 metros. Entonces hay que tener también muy en cuenta eso. Ahora, obviamente no es recomendable. Esta pregunta la hizo Javier Ponce. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta de David que está preguntando sobre los filtros. Bueno, nosotros, bueno, los variadores se acostumbran a utilizar los que son filtros de entrada y filtro de salida. El filtro de entrada lo utilizan para lo que es reducción de armónicos y el filtro de salida para... Para alargar lo que es la distancia entre variador y motor. Ahora, el variador Danfoss viene ya con un filtro en el bus DC integrado que te reduce el nivel de armónicos entre 35% y 40% de armónicos. Sin embargo, también Danfoss cuenta con los que son variadores bajos de armónicos, ¿no? Que viene con un 5% nomás de THDI. Esos variadores ya vienen de fábrica, ¿no? Ahora, si tú necesitas reducir más los armónicos, lo que tienes que hacer es utilizar unos filtros o unas reactancias en la entrada del variador. Para lo que es el filtro de salida o sinusoidal de VDT, va a depender bastante de lo que es... Cuánto es la distancia entre tu variador y tu motor. Danfoss, los variadores de Danfoss, bueno, aguantan hasta 300 metros de distancia entre el variador y el motor para lo que es cable sin apantallar. Cuando el cable es apantallado, se utilizan solamente, se pueden hasta 150 metros, ¿no? Ahora, si tú tienes un kilómetro de distancia entre tu variador y tu motor, ya tendrías que usar un filtro sinusoidal, ¿no? Que es el filtro que te permite tener más distancia, ¿no? Entre un variador y un motor. Pero generalmente las aplicaciones que he visto es que no tienen tanta distancia, ¿no? Todos los variadores que se han vendido, no hemos tenido, no se han usado lo que son filtros de salida. Pero Danfoss también vende lo que son los filtros de salida de VDT y los filtros sinusoidales. Esa fue una pregunta de David. También veo una pregunta de Jim Alejandro Sebastián de la Torre, que nos dice, que nos habla acerca de cómo proteger tu red por los altos valores de armónicos, ¿no? Claro, naturalmente los armónicos los genera variador de velocidad y puede dañar equipos, ¿no? Otros equipos, lo que normalmente pasa siempre en las plantas es que las llaves termo-masméticas empiezan a saltar. Entonces, ¿cómo hago para que este evento ya no suceda o poder bajar los armónicos? Lo que podríamos hacer es, uno, colocar filtros de armónicos pasivos y eso se coloca por cada carga, por cada variable. O sea, si queremos disminuir los armónicos de toda la planta, tendríamos que escoger filtros de armónicos pasivos para cada una de las cargas. Otra solución con la cual cuenta Danfoss también es colocarle un filtro de armónicos activo. Un filtro de armónicos activo ya se coloca para todo un conjunto de cargas, ¿no? Y, en realidad, la función es la misma, ¿no? Te disminuye los armónicos hasta menos de un 4 o 5% aproximadamente, ¿sí? Yo diría que más eficiente es un filtro de armónicos activo, ¿por qué? Porque si es que tú varías la carga, igual el filtro activo te va a funcionar. Lo que no sucede con un filtro pasivo. Un filtro pasivo te funciona solamente a plena carga. Si es que tú varías la carga, varías la velocidad de tu variador, no te va a funcionar, ¿no? O, mejor dicho, te va a dar otro porcentaje de armónicos. No te va a garantizar menor a 5%, ¿no? Otra solución es ponerle un variador tipo Active Front End. Sin embargo, ya es otra tecnología. Y, de hecho, que también es un variador mucho más costoso. Y no solamente te sirve para bajar a los armónicos, sino que también la energía que regenera tu aplicación puede inyectarla nuevamente a la red, ¿no? En realidad hay distintos tipos de soluciones las cuales podríamos considerar ahí en Alejandro, ¿no? Bueno, igual, dejando de lado un poco las consultas, ahí le estamos poniendo unos links sobre lo que son las encuestas de satisfacción y también un link para obtener un certificado de participación. A ver si los pueden ver también, por favor. La señorita Fiorella Viena está poniendo unos links, ¿no? Para que lo revisen. A ver, Pedro, a ver si sigue con las preguntas. Veo otra consulta de Jim Alejandro, que dice, ¿por qué se tiene que usar un filtro para conexiones entre variador y motor superior a 20 metros? En realidad, 20 metros es una distancia bastante corta como para usar un filtro de VDT. Nuestro variador alcanza hasta los 300 metros, así que no creo que ese sea un problema. Al filtro de VDT hay que usarlo para distancias mucho mayores, ¿no? Bueno, este, ahí René Coronel está preguntando sobre los filtros activos. Bueno, el filtro se dimensiona según la corriente, ¿no? Si es una corriente muy grande, el filtro iría al costado del gabinete, ¿no? Donde esté tu variador. Y para lo que son filtros de VDT, sí van dentro de un solo gabinete, ¿no? Ok, también me dicen, ¿qué orden de armónicos son los más peligrosos? En realidad, la quinta y la séptima armónica son los de mayor, o digamos que los más peligrosos, ¿no? Los que teníamos que centrarnos para disminuirlos. Después, ¿cuáles son los pre y contra? Nos están preguntando, ¿cuál es la diferencia? Los filtros de entrada son reactancias y la diferencia, ya. Es que un filtro sinusoidal va a la salida del variador. Samuel Canasa está preguntando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un filtro de entrada y salida? El filtro de entrada son reactancias, ¿no? O son como bobinas, ¿no? Que disminuyen el nivel de armónicos. En cambio, el filtro de salida va a la salida del variador, del variador hacia el motor. Y se utilizan para alargar la distancia, ¿no? Entre variador y motor, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y ahora, dentro de los filtros de salida están los que son los DVDT y los sinusoidales. Tú vas a usar uno dependiendo de cuánto quieras alargar la distancia del cable, ¿no? Pero ahora, si tu aplicación demanda menos de 150 metros o menos de 300 metros, con los variadores de armónicos sería necesario usar un filtro sinusoidal o uno de VDT de salida, ¿no? Por acá veo que Amir está preguntando si hay modelos que tengan la parte del rectificado y la parte inversora, ¿no es la diferencia de los convencionales? O sea, normalmente nosotros tenemos en la parte inversora los IGDTs. Sin embargo, también hay una tecnología que justamente son los AFE que tiene en la parte inversora y en la parte rectificadora, ¿no? Y la diferencia es que al tenerlos, los IGDTs, la parte rectificadora te permite también que puedas, la energía regenerada la puedas meter nuevamente a la red, ¿no? Esa prácticamente, básicamente sería la diferencia. El software de los variadores lo pueden, sí, lo pueden, lo pueden... El software es libre, por si acaso. También veo acerca de los límites de la frecuencia. Nuestro variador puede ser hasta 590 Hz, ¿cierto, Mateo? ¿Qué disculpa? La frecuencia máxima, hasta 590 Hz. Sí, exacto. 590 Hz es lo... Pero igual, o sea, en realidad los motores, los convencionales, son hasta 60 Hz, ¿no? Salvo por ahí que utilices un motor, no es un motor de imán permanente, por ejemplo, que sí se puede configurar a mayores frecuencias, va a depender de la aplicación también, porque hay algunas aplicaciones que requieren más exactitud en la... Por ejemplo, el control de movimiento, etcétera, etcétera. No sé si identificas alguna otra consulta, Mateo. Sí, sí, sí. Ah, ya, los... René Coronel nos pregunta sobre si los variadores Danfoss requieren filtros MC. Bueno, todos los variadores Danfoss vienen con filtros MC. Para lo que es interferencia electromagnética. Todos vienen, todos los variadores de Danfoss. Desde el modelo más básico hasta el modelo de mayor performance. Y, bueno, nosotros vamos a seguir con la programación. Bueno, Seyesa va a seguir con la programación de sus seminarios. Bueno, a las 10 tenemos uno de lo que es SCADA, ¿no? De Intouch. Bueno, vamos, agradecemos su asistencia, su participación. Bueno, igual, yo le voy a decir a la señorita Fiorella que le pase mis datos, como los datos de Pedro, para que las consultas que no hayamos podido responder por el tiempo sean respondidas luego por correo electrónico, ¿sí? Queremos agradecer su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos.